Continúan los operativos en coordinación del ejército y la policía en Ocaña, dando fuertes golpes a grupos insurgentes que delinquen en la región. En las últimas horas, en una vivienda fue incautado, en una vivienda del casco urbano fue incautado material de guerra, comunicaciones e intendencia militar. Jesús Uñiga nos entrega más detalles del decomiso. Buenas tardes, Jesús. Gracias, muy buenas tardes. Después, en cooperación por parte del ejército y la policía nacional, en las últimas horas en el sector del barrio Belén, del municipio de Ocaña, fue incautado material de guerra, comunicaciones e intendencia militar. En un trabajo de coordinación dentro del marco de la campaña militar y policial Esparta, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas en el municipio de Ocaña se realizó una importante incautación de material de guerra, comunicaciones e intendencia militar. La incautación en esta vivienda de dos fusiles Galil, un fusil Aka, un MGL de fabricación israelí, se engañaron también 19 granadas de 40 milímetros, munición para estos fusiles, 680 cartuchos aproximadamente, y 400 de 556 para un total de 1.100 cartuchos. De igual forma, se logró una incautación de medios de comunicación, cuatro radios de comunicaciones Icon, los cuales se utilizaban para escanear las comunicaciones en el casco urbano del municipio de Ocaña. Este operativo se convierte en un gran golpe a las infraestructuras de grupos armados ilegales presentes en el casco urbano del municipio de Ocaña. Con ellos pretendían atentar contra la fuerza pública e intimidar a la población civil con todo aspecto en el terrorismo. Se atribuye que este material de guerra se le logró incautar al frente Héctor de la guerrilla del ELN con la presencia en esta región, quienes al parecer venían almacenando este cargamento para realizar acciones en el municipio de Ocaña. Seguiremos atentos a esta y toda la información que surge desde el municipio de Ocaña y la región del Catatumbo, con la cámara de Orlando Franco, Jesús Zúñiga. Muy buenas tardes.